Hoy me voy a convertir en un Leopard y nos vamos a enfrentar a todas las frutas míticas en Bloodsuit Y si se preguntan cómo vamos a hacer esto, pues voy a reunir a algunos suscriptores que tienen frutas míticas Excepto la Gravity, porque la verdad es que la Gravity nadie la usa, nadie la importa y nadie la tiene Perdónenme users de Gravity, pero es la cruel verdad Pero bueno, quitando ese hecho, nos vamos a enfrentar en un uno contra uno contra todas estas personas Y vamos a ver si es que la Leopard es tan no skill como la gente dice, que literalmente se juega sola Bueno, obviamente no vamos a hacer un PvP con un Leopard porque eso no tendría sentido Así que bueno gente, no olviden dejar un like y suscribir Bueno gente, después de llevar tiempo reuniendo a suscriptores que tengan estas frutas Los veo reunir al servidor VIP, así que bueno, los vamos a invitar Bueno gente, ya estamos aquí con los suscriptores y dirán Pero Legoblox, aquí solo hay 3 suscriptores ¿Cómo van a hacer todas las frutas míticas 3 personas? Pues es que estos chavales tienen muchas frutas Por ejemplo, el Isna utiliza la fruta de Veneno y la Dough Luego el chaval de Darwin van a hacer muchas frutas El char de Darwin tiene la Spirit, la Control y la Shadow Y Rorro finalmente solo tiene la Dragón Entonces sí, ahí están todas las frutas con las que vamos a estar jugando Vamos a empezar desde la más baratita de todas hasta la más cara de todas Bueno gente, ya con todos los jugadores aclarados Yo creo que es momento de empezar con el primer PvP de todos Que va a ser contra el Dough Bueno gente, vamos a iniciar el PvP con el Dough Para ver si es que la Leopard es tan no skill como la gente dice Así que 3, 2, 1 y go Sigue gente, nos activamos la transformación Porque obviamente somos unos no skills con la Leopard, ¿no? Bien, le dimos y toma Ok gente, esta fruta da unos buenos ataques Se baja bastante daño y... Vente para aquí bro No, no le dimos gente Pero él también falló su combo, ¿eh? No, gente nos dio No puede ser gente Ese tipo tampoco es nada malo Estamos hablando de un 25 millones de bounty O sea, este tipo domina bastante bien las frutas de este juego Igual tengo entendido que esta no es su main de fruta Así que no creo que sea el mejor con esta Y... Raz V4 bro Bien, le damos, le damos Uy, falló esa X No puede ser gente, nos dio Pero bueno, nos activamos nuestra Fishman Y bien, logró fallar su combo, ¿eh? Eso no me lo esperaba Pero bueno, esta no es su main O sea, tiene mucho sentido que no Y... GG, gente Le ganamos a este chaval Gente, creo que la Leopard es más no skill de lo que dicen, ¿eh? La verdad es que esta fruta así me sorprendió Porque baja un daño absolutamente tremendo Tenemos máxima energía Literalmente las habilidades se recargan rapidísimo Esta fruta te despistas un segundo Y ya te bajó 12 mil de daño Pero bueno, GG's bro, GG's Bueno, gente Ya estamos aquí con el Shadow Que es Darwin Que es 30 millones La verdad es que no es main de Shadow Pero bueno, si es 30 millones Debe estar bien utilizar todas las frutas Así que bueno, Darwin En 3, 2, 1 Y go, bro Hey, gente Darwin No quiero que me meta esos combazos Pero nosotros también somos unos no skill, bro ¿No ves tú, bro? Ay, no puede ser, gente Me dio, ¿eh? Esta fruta tampoco es nada mala, ¿eh? No se los voy a negar, ¿eh? Ok No se... Ay, no, gente Me dio con su murciélaguito, ¿eh? Toma Ay, no, me quité la transformación Sin querer Bueno, toma Toma, bro Toma Bueno, el bro es Fishman Eso lo puede salvar bastante Ok Qué bien que falló eso, ¿eh? Uh La Loper su seta tiene bastante rango, ¿eh? Más del que pensaba Uy Le fallamos, ¿eh? Bastante cerca Y... ¿Será este el fin de Darwin? Bueno, también hay que aclarar que esta fruta O sea, la Shadow tampoco es tan buena, ¿eh? No Puede ser, gente Darwin, puede ser que me convee ¡No! Bueno, casi, gente Al parecer Darwin falló su combo Y... Gigi's, bro Gigi's Bueno, gente Llegó el momento del Pepe con la veneno A esta le tengo bastante esperanza Porque es una fruta que yo he utilizado Y es bastante rota Así que quizá ahí puede que nos mate Pero no lo creo Pero la Loper dicen que es la mejor Y es cero skill Así que bueno, gente Tres Dos Uno Y... Go Inicia este Pepe Y nos convertimos en unos no skill Y toma, bro Uy, no, 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 no No vemos nada Pero igualmente la Loper sigue estando rota, ¿eh? Lo seguimos atacando Toma, bro Y... Uy, gente Le acabamos de dar un ataconcio, ¿eh? No, gente Nos va a matar Nos va a matar Y... Despertar ¿Te creías que me ibas a matar? ¿Tú, eh, bro? ¿Te creías que tú me ibas a matar? Acasa, bro Bueno, la verdad es que esta fue la que más pelada me ha dado hasta ahora, ¿eh? Porque literalmente en un momento casi me mata Me dejó como a 600 de vida el bro Si no hubiese ido por mi razo de 4 Me hubiese hecho papilla Pero bueno, gente Vamos con las siguientes frutas Bueno, gente Vamos a hacer el Pepe con Darwin Que es el control Y vamos a ver qué tal es este bro, ¿eh? La control la verdad es que no es tan buena Así que la voy a ganar Pero instantáneamente, yo creo 3 2 1 Y... Go Ok, gente La verdad es que como no le tengo miedo Voy a estar en su área de control, incluso Ah, bueno, gente No tengo ni el Pepe activado Bueno, ahí lo activo Y... Ahora sí, bro No sabes con Ra quién te has metido, bro Toma Ah, verdad Me transformo en porque soy un tremendo No es kill, bro Toma, 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 toma Toma No puede ser, gente, ¿eh? Además me quiero acercar tanto a él Porque me convea Y yo no voy a hacer qué hacer Y toma, toma, toma Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no, gente Nos va a meter su V Este baja mucho daño Y... Fishman salvadora Toma A casa, bro Literalmente ninguna fruta Hasta ahora me ha ganado con la Lopard Nadie puede con la Lopard, bro No es que esta fruta Es la más no es kill de todo el juego, bro Ay, no, gente Esta es la de los combos No puede ser No sé cómo es que no me convió, ¿eh? Quizá ahí le falló Ay, no Su Raz V4 ahí Yo soy tan pro Que ni siquiera mi Raz V4 voy a necesitar, bro Y... Toma Y... Gente, a Darwin Casi me me deshace Y a casa, Darwin, bro ¿Crees que con tu control me ibas a ganar, bro? A casa, a casa Bueno, gente Ahora vamos a jugar con la fruta de Spirit Que esta fruta la verdad es que le tengo bastante miedo, ¿eh? Porque la han metido un rework hace poco y es bastante buena Bueno, gente Este es el penúltimo PvP Así que en 3, 2, 1 Y... Go Ven de para aquí, bro Toma, toma, toma Ay, no, no, no Gente, nos atrapó Puede que nos meta un combazo No, gente Mi Fishman salvadora Y muchas gracias Fishman Y la transformación Porque somos tremendos No skills Así que vente para aquí, Darwin Vente para aquí, bro Vente llorando con tu mamita, bro Porque te has metido con el... No puede ser Te has metido con el Leopard incorrecto, ¿eh? ¿Te crees que me puedes conviar, bro? Vente, vente, vente Te hago el full click combo, ¿eh? Mi combo de los clips No puede ser, no puede ser Gente, creo que nos va a conviar Y... Nos dio, nos dio, nos dio Y... Bien Fishman salvadora otra vez Toma mi Z Toma, 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 toma ¿Crees que tu Fishman te iba a salvar, bro? Yo ni siquiera necesito mi raza B4 Mentira Quizá ahí sí la necesito Toma Y toma mi... Mi Soul Guitar, bro Bien Ahora nos activamos nuestra transformación Y... Toma esto, bro No puede ser Nos dio otra vez Esa B4 La verdad es que me da bastante miedo, ¿eh? Creo que esa fruta es hasta la que ahora me ha dado más pelada Incluyendo con la veneno, ¿eh? Y... Puede ser, gente Y... Toma Y... 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 Bro Otra vez demostrando como esta fruta es 0 skill Y literalmente somos, somos, somos... Somos unos probazos Pero bueno, vamos con el PvP Con el dragón Que es el último Bueno, gente Ya estamos a punto de ser el último PvP Que es contra el dragón Y literalmente sí le tengo miedo Porque esta fruta Encima le va a venir un rework Así que bueno, bro Vamos a hacer el PvP O no sé por qué tiene eso 3... 2... 1... Y... Go Nos ponemos la Venom Super Noe skill Que ya con todos los PvP Ya le aprendí más o menos a cómo usar, ¿eh? La verdad Ahora nos ponemos arriba de él Y toma, bro Gente, pero si se dan cuenta La dragón literalmente baja también bastante daño, ¿eh? Tiene una resistencia también bastante grande Se podría decir que es hasta igual que la Leopard, ¿eh? Con esta... Con esta habilidad de la... De la... De la dragón Te tienes que poner arriba de él Ese es el truco No puede ser, gente Nos está dando, ¿eh? Solo es cuestión de tiempo que se le acabe su transformación, ¿eh? Para remontarle Y parece que se le acabó Entra conmigo, Rorro Y... Gigi's Gigi's, gente Bueno, gente Ya le ganamos a esos tipos La verdad es que fue bastante fácil Pero veo al tipo que acabamos de enfrentar con una Leopard A ver, vamos a ir con él A ver qué me dice ¿Y por qué es un Leopard? ¿Por qué se ha puesto como yo? Lego, lo que no sabes es que yo soy... Un Leopard ¿What? ¿Y qué quieres hacer, bro? No, pero... ¡Bro! ¡Bro, tranquilo! No, gente Al parecer se quiere vengar conmigo Al parecer este tipo De verdad se tomó muy en serio esto No puede ser, gente Solo hay una fruta que puede vencerle al Leopard Al parecer Una propia Leopard, gente Esta es la debilidad Pero... ¡No! Pero, bro Tranquilo, tranquilo Bro, bro, bro Todo era un chiste Era baitcito Era baitcito, bro Pero... Bro, bro, bro ¿Por qué? No, 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 no Ey, pero... Pero chaval, chaval Pero chaval Hay que dialogar Pero... ¡No! No puede ser, gente Roro no se lo tomó nada bien Bueno, gente Ya hemos terminado Pero veo a los tres tipos hablando como por aquí ¿Qué estarán haciendo? A ver, vamos a ir a acercarnos Hola, bros ¿Qué están haciendo? Sí Con mi veneno podrán Vamos a matarlo ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada Pero... ¡No, gente! Creo que me quieren matar estos tipos ¿Pero qué está pasando? Rápido, Leopard No puede ser, gente Me quieren matar entre todos Al parecer se enojaron porque les gané Pero tranquilos, tranquilos, bros ¿Pero por qué son así conmigo? No puede ser, gente Nos estamos muriendo No puede ser, gente F